Hola gente, muy buenas a todos y todas. Hoy vamos a dejar con una masilla bastante antigua, la cual tenía un manantial que se podía beber, que había también pececitos. Y nada, espero que os guste y nos vemos a la vuelta. Esa es una masilla bastante antigua, como veis, tiene muchas cositas, no está entera entera, pero tiene muchísimos detalles. No, bueno, yo estoy grabando. Esa es toda la comida. Aquí es como un comedor, con una mesa enorme. Aquí los platos, los vasos, el parchís, me encanta el parchís. Yo soy muy vintage. Bueno, pues esto aquí tampoco hay. Todas las sillas mirando para el mismo lado, para la ventana. O sea, aquí más de lo mismo, más vajillas. Mira, está que bonito el amarillo. Aquí nos va a ver a qué plato. Lo que está todo muy roido con las ratas. Miedo me da a abrir lo que hay, me sacan ratas. Los cubiertos. Uy, esta está encasquillada. Bueno, un plato, 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 plato. Aquí botellas. Mira, también, ¿eh? Bueno, pues aquí solo está esto. Estaba sola. Aquí tenemos una chaquita. Bueno, la chaqueta está guapa, ¿eh? Vale, aquí ya hemos estado. Joder, me voy a matar. Aquí, esta gente que va a comer, que lo hemos escuchado diciendo que tiene mortadela. Aquí en el abandono comiendo. ¿Qué vais a comer? Bueno, él tiene paté y yo, pues, lo organizo. Muy bien. Luego no penséis más, ¿eh? Luego esto lo limpiemos. Aquí no ha pasado nada. Ya ves tú, que se van a caer cuatro migas y mira cómo está esto. Ah, ya, eso sí. Aquí no he tenido los falletes para cortar la hierba. Pero es que es para dárselo a algún animal o algo. No lo sé. Porque si no... Eso ya no lo sé. Pazo comedor, ¿eh? Es grande. Fuera coña. Es muy grande. Y a ver si el comedor... Aquí comían antes de una familia. Sí, sí. Yo creo que aquí venían a trabajar en el campo, pero como están tan apartados, pues... Pues iban a comer todos. No sé. Aquí no ha sido. Por eso arriba hay tantas habitaciones. Bueno. Aquí hay como una bodega. Aquí tienen palas. Cosas de estas súper campo. Aquí el barril este. Aquí hay un pequeño lavabo. Muy antiguo. Súper antiguo. Y aquí estoy yo. Este está vacío. Y ahí, no sé si es una pastilla de jabón o qué. El tagadero. La mini duchita que la han tapado. Pero mini, 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 mini. Las toallas. Yo me gustaría a mí saber los motivos por qué abandonan todo. Porque ya hay cosas que nunca las podré entender. Por lo menos deja las cosas personales. Pues nunca las podré entender, la verdad. Aquí vamos por aquí. La planta de arriba nos subimos porque es de estos de animales y está el... Aparte que está vacío, está el suelo bastante débil. Porque tengo que decir que la casa esta ruge por todos los sitios. Están los suelos bastante mal. Como podéis ver aquí están... Bastante mal todo. Pero es que los otros son de madera. Y esta casa tiene humedad. Uy, qué asco. Es que se nota ponjoso el suelo de... De toda la humedad. Aquí hay una habitación. El suelo está muy mal. Por eso no vamos a ir para allá. No me gusta nada. Que encima tengo vértigo y esta cosa... Me temblan las piernas. Bueno, vamos. Haré otra habitación. Que esa está un poco mejor. El suelo que hay... No es nada fiable. Está todo lleno de cacas de rata. Como podéis ver, está todo el suelo infectado. El suelo infectado de cacas de rata. Los papeles mordidos de las ratas. Bueno, aquí estaban las mantas. Bueno, están. Mira, Melisita. Muy vieja, ¿eh? Bueno, estos armarios están vacíos. Espérate que enfoque, porque a veces se desenfoca. Aquí un cristo. Aquí papeles. Dibujos o no sé qué. Y hay unos periódicos. Hay que decir que antes se está mirando. Hay unos periódicos muy antiguos. De vistas de las Torres Gemelas. De vistas de la Segunda Guerra Mundial. Y mirad el suelo de ahí. O sea, no es nada fiable esto. Vamos a ir por el reconcillo. Que es siempre más seguro. Y aquí hay mapas. Súper guapos. Muy bien. Aclárate tú. De esta. Y esto, no sé si es de una tumba o qué. Parece muy raro, porque esto, como se ve, es roca. Aquí tiene una vela. Yo no sé si es de una tumba. No tengo ni idea. Aquí hay cuchara de plástico. Bueno, y aquí es donde estaba antes toda la documentación. ¿Veis? Todo come por las ratas. Hay un montón de libros súper antiguos. Súper viejos. Aquí arriba no sale nada. Por aquí estaba la revista. De la... La Segunda Guerra Mundial estaba por aquí también. Pero mirad, me ha hecho gracia. Esta. Esta la recuerdo perfectamente. Del día de las Torres Gemelas. Esta revista es de 2001. Y aquí salía la noticia. No, me tengo que buscar... Me tengo que poner a buscarlo ahora. Moriré del asco. Así que no. Os dejo con la portada. Brutal, ¿eh? Pues poco hay más. Allí no vamos a entrar porque está el suelo también muy débil. Aparte de que está vacío. Esta parte no está tan mal, pero más para el fondo. Está muy débil. Quiero antes de que no me cago las patas abajo. Y así que mejor no ir. Y bueno. Y aquí tampoco quiero ir porque... Tiene unos agujeros tremendos. Aparte de que cuando pisas, tú notas que tu pie se mete un poquito para abajo. Así que bueno. Esto es lo que hay. Escucho ruidos, tío. Pero son animales, yo que sé. Ahora vamos a ver el estanquito este. Es guapo, ¿eh? Tío, es que no puedo. Pues esto es el estanquito. Bueno, lo que sea, el manantial. Y por aquí había peces, ¿eh? Lo que ya... Pues no se ve. Pues sí, había un pein naranja súper guapo, pero... Que se haga buena. Ha bebido flecha antes. Tía, este cualquier día se muere por ahí. Pues como podéis ver, tenía cosas muy antiguas. Tenía revistas y periódicos de la Segunda Guerra Mundial del año... No sé si ponía 42, 40 y algo. No sé, pero también estaba revista a las Torres Gemelas. Había muchos detalles. Eso sí, los suelos. Fatal. Notabas como que estaba mojada y pasaba si el pie se hundía un poco. Y bueno, dentro de lo que cabe, la verdad, la masía apareció por ahí. No contábamos con ella. Y tampoco contábamos que estaba abandonada porque por fuera se ve súper bien. Y nada, espero que os haya gustado, que os suscribáis al canal, leéis a la campanita porque si no, no os sirve de nada, no llegáis las notificaciones. Y nada, a ver si subo un poquillo, que está esto un poco parado. Y lo compartís con vuestros amigos o lo que queráis. Y bueno, nos vemos en las próximas aventuras. Un besito y nos vemos la próxima semana.